Debido a los dos derrumbes que mantienen incomunicado al municipio de Dabeiba, la alcaldía municipal indicó que hay desabastecimiento de gasolina. No hay dificultades para las votaciones, pues el material electoral ya estaba en el municipio. No queda gasolina en las dos estaciones que hay en Dabeiba. La única que tenía un poco de gasolina la fue vendiendo por poco para que rindiera más de 5 mil pesos a las motos y a los vehículos. Hay dificultades para sacar los productos agrícolas. Dabeiba somos la despensa agrícola de Occidente y Urabá. Entonces ya en este momento no podemos sacar ni nuestro producto ni tanto para Urabá ni para Medellín. Si se toma la vía alterna Frontino, Femia, Dabeiba se tarda tres horas más. La vía está deteriorada. Nuestro gobernador Aníbal Gaviria, diciéndome que ya va a mandar maquinaria para darle mantenimiento a esa vía y también a la vía de revenidero, una vía que perdió su banca. Por ahora el municipio no presenta problemas de acueducto ni de acumulación de basuras.